Entra en www.diariolacuenca.com.ar y encontrará todas las noticias en un solo lugar. Buenas tardes Navarrete. Mañana una importante asamblea de todos los gremios, de todos los delegados, acá en el Deportivo de Ustedes. Sí, buenas tardes Pedro. Mañana tenemos a través del antisindical una reunión muy importante, ¿no? Una reunión que convocamos a través del antisindical de todos los delegados, de todos los cuatro sindicatos, a donde a partir de las nueve horas vamos a estar en una reunión deliberando, ¿no? Seguramente la antisindical a través del secretario general le van a informar toda la situación de la empresa, situación económica, la propuesta de la empresa, la situación de seguridad, acciones legales, gremiales y políticas que hemos hecho, todo lo que hemos hecho hasta el día de hoy y bueno, y ver entre todos lo que vamos a hacer, ¿no? Con respecto a nuestra empresa, hoy no estamos cobrando los salarios, no estamos cobrando los aguinaldos y son deudas para los trabajadores importantísimas porque todos los compañeros, en la mayoría, en la mayoría, en el 80% son todos compañeros jóvenes, están alquilando préstamos y bueno, y eso se está grabando cada vez más, ¿no? Escuchándolo hoy a Zaidán, por ejemplo, hablando en los medios, a donde a todos le echa la culpa y no se echa la culpa de él, que culpa de él estamos como estamos, ¿no? En un medio radial se lo escuchó al interventor Marceidán, que está gestionando el pago del sueldo de la guinaldo. Sí, lo escuché justamente hoy a través de una grabación que me pasaron y donde dice que consiguió solamente 30 millones de una base que tenemos que conseguir, que tiene que conseguir 120 millones nuestro salario, ¿no? El total de todos los trabajadores. Y consiguió 30 millones y con eso no alcanza ni para pagar el 50%. O sea que yo creo que Zaidán habló en esa conferencia de prensa de la herencia, la herencia, pero no habló de la realidad de lo que está pasando en este país, ¿no? En el Fondo Monetario Internacional Este está manejando los destinos de la economía para el movimiento obrero, pero no para sus amigos, ¿no? Eso es lo más grave. Yo creo que estamos en un panorama muy malo, muy jodido, donde tenemos que, entre todos los trabajadores, ver cómo salimos adelante de esto, ¿no? Por eso mañana en la reunión se va a hablar de todas nuestras acciones, las acciones legales que hicimos, las acciones gremiales y también las políticas, porque estuvimos reunidos con la gobernadora, estuvimos reunidos con los vicegobernadores, donde les dijimos fundamentalmente que se tienen que poner al frente de esta lucha, ¿no? Que es llevarle la comida a los trabajadores y a su familia, ¿no? Que hoy estamos sin ese sustento, lo principal. Personalmente, ¿cómo viene para usted la situación? ¿Cómo se encuentra la situación en este momento? ¿Difícil? ¿Se ve un camino oscuro? Sí, yo personalmente veo la situación muy difícil, muy oscura, y no solamente para nosotros, sino para todos los trabajadores del país. Lo veo muy, 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 muy oscuro, y yo creo que tenemos que prepararnos, ¿no? Prepararnos en una gran movilización, en juntarnos todos los trabajadores del país para poder torcerle el brazo a este gobierno totalmente neoliberal, que está, el ajuste siempre va por los trabajadores, ¿no? Por eso yo lo veo muy difícil y muy negro esto. Y, bueno, y por último, queremos invitar a todos nuestros compañeros delegados, a todos nuestros compañeros delegados, porque por eso los compañeros lo han elegido, ¿no? Tienen que estar presentes, mañana a las 9 de la mañana, acá en el gimnasio de Luzos y Fuerza, a donde vamos a hablar de esto difícil que nos está pasando a todos los trabajadores. Y tienen que estar presentes todos los compañeros, ¿no?